Buenas noches, con las piernas pizza. Bernaditos, les voy a pedir un favor. ¿Se puede liberar este espacio, por favor? Ayúdense a liberar este espacio, por favor. Quiero que me hagan ruido para una de las mejores raperas de Ana España. Desde el país de la EPA, desde Venezuela, quiero que se escuche esa energía, toda la energía que han guardado toda esta tarde, toda esa energía que han guardado esta noche. ¡Gracias! ¡Cira, mami! ¡Gracias! 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 Tenía mucha gana de estar aquí hoy.